Muy buenas tardes a todos. Tradicionalmente nuestra comunidad educativa celebró las fiestas de la patria con una muestra folclórica en la que participaban todos los alumnos del colegio. Hoy, cuando la situación es diferente y es conocida por todos, queremos cintarlos a seguir cultivando los valores y el amor por nuestra patria. Para ello, la dirección del colegio, los departamentos de arte, música y educación física tienen el agrado de invitarlos a participar de una manera virtual de la muestra folclórica 2020 dedicada a todas las familias que integran la comunidad Colegio Quimahue, especialmente para aquellas que se han visto afectadas por la partida de un ser querido. Sean ustedes bienvenidos. Disfruten del trabajo preparado para cada uno de ustedes. Este inicio de año perdimos la risa y la libertad de salir a la calle, y, en cambio, nos advirtió a cada persona la necesidad de ser más racional y más cuidadosa. Este inicio de año hemos perdido un tiempo precioso de estar en clases presenciales, pero nos ha permitido esta rara experiencia de hacernos más fuertes y autónomos. Perdimos el contacto entre las personas, pero, en cambio, descubrimos otra forma de protegernos mutuamente. Este inicio de año se nos escaparon los planes y las oportunidades, pero hemos forjado nuestra aspiración común. Queridos alumnos, tenemos que esperar tranquilamente, unir fuerzas y trabajar en equipo. Espero que podamos volver al colegio lo más pronto posible y disfrutar juntos bajo la luz del sol. Bienvenidos a la celebración de las Fiestas de la Patria 2020. A pesar de todo, somos arte, tradición y música. Puro Chile es su cielo a su lado, puras frisas se cruzan también. Y tu campo de flores guardado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por balbar el Señor. Que te dio por balbar el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña te promete el futuro esplendor. Dulce patria recibe los ojos con que exhiben tus alas oscuros. Yo la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. Yo la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. Yo la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. Tradicionalmente el hombre ha buscado la forma de entretenerse, de divertirse, de ocupar el tiempo libre, tratando de hacer más llevadera la vida. Esta búsqueda permanente de entretención ha encontrado muchas formas diferentes de manifestarse, siendo el juego una de las preferidas. El pueblo mapuche posee una variedad de juegos que desde tiempos antiguos servían de entrenamiento a los niños y preparación de los adultos para la guerra. Los principales, las carreras de caballo, el juego de la pelota, la chueca, la pilma, el linao, la onda y la lanza, contaban también con juegos de destreza intelectual, como el comicán, similar al ajedrez, y juegos de azar, como la taba o tafán. Durante los siglos coloniales encontramos juegos para niños y también para adultos, las escondidas, la gallina ciega, el cordero sal de mi huerta, la otra esquina, el volantín y el cordel. Los niños se divertían con los juegos de las bolitas, el columpio, el diábolo, el emboque, el palo encebado, los pareinones, la rayuela y... El trompo. Trompo de siete colores sobre el patio de la escuela, donde la tarde esparcía sonrisas de madre selva. Virgilio hablaba de él en la Eneida. Percio nos dice que en su niñez tuvo mayor simpatía al trompo que al estudio. En Chile, generación tras generación ha jugado al trompo. Y ahí están los de palo blanco, que apenas resistían el quiñe manso, y los de madera de naranjo, el quiñe bravo. Lo mismo que el trompo cucarro y el otro sedita, que se quedaba dormido en la palma de la mano. Una buena lienza o soga bastará para hacerlo cuspe, cuspito, trompo ligerito. Entre nosotros el trompo se vistió de colores, se puso pícaro, más chileno. Él colgó sobre su espalda una hermosa mantahuasa. Ya, vamos a vamos a jugar al trompo, que es un juego de de hace mucho tiempo, que lo jugábamos con los niños allá en el barro, en la población que vivíamos, y que era el septiembre era el tiempo del trompo. Así es que ahora vamos a enseñar qué es lo primero que hay que hacer. Lo primero es que tener un trompo de madera y una lienza, de esas lienzas de construcción. Y lo primero que hay que hacer es aprender a enrollar el trompo. El trompo se enrolla con una vueltecita en la cabeza y que quede el nudo abajo y después se la da vuelta una encima de otra. y después se toma con un nudito en el dedo y queda listo para lanzarlo. Esta sí. Caminan por mis recuerdos una muñeca de trapo un soldadito de plomo y un caballito de palo. Báilan en mis añoranzas trompos de bellos colores las bolitas de cristales con un rumrum de botones. Quiero correr, correr a buscarlos jugando, jugando a las escondidas. Esa niña es tan lejana que ya se encuentra perdida. Quiero volver, volver algún día al país, al país de la ilusión. Porque sigue siendo niño un rincón del corazón. Una pelota de trapo en mis nostalgias rebota y el emboque de madera mis remembranzas embocan navega por mi memoria un barquito de papel se celebran los volantiles y el recuerdo del ayer. Quiero correr, correr a buscarlos jugando, jugando a las escondidas. Esa niña es tan lejana que ya se encuentra perdida. Quiero volver, volver algún día al país, al país de la ilusión. Porque sigue siendo niño un rincón del corazón. Quiero correr, correr a buscarlos jugando, jugando a las escondidas. Esa niña es tan lejana que ya se encuentra perdida. Quiero volver, volver algún día al país, al país de la ilusión. Porque sigue siendo niño un rincón del corazón. Porque sigue siendo niño un rincón del corazón. En este capítulo conoceremos algunos instrumentos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural material de nuestro país. Chile posee una gran variedad de instrumentos musicales. Algunos como la quena, el cultrún, la pifilca y la trutruca ya existían antes de la llegada de los europeos y su función era acompañar rituales o trabajos de pastoreo. Con la llegada de los españoles se introdujo en nuestra cultura la música tonal y con ello los instrumentos pensados para la escucha de la música por sí misma. Hablamos principalmente de los cordófonos. Gracias a la misión evangelizadora de los jesuitas en América y en Chile nacieron nuevos instrumentos inspirados fundamentalmente en el laúd y la viguela de cinco cuerdas posteriormente conocida como guitarra de seis cuerdas. En un proceso de transculturación estos fueron tomando nuevas formas y sonoridades respondiendo a la necesidad de cada pueblo acompañando el canto y la danza. Actualmente podemos destacar cuatro cordófonos tradicionales de nuestra zona central. El arpa chilena, el rabel chileno, el guitarrón chileno y la guitarra traspuesta. Música 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 Que no te lo dije yo Que el amor se va y se viene Que el amor se va y se viene Querí quebrarme los ojos Con decirme que otra tienes Querí quebrarme los ojos Con decirme que otra tienes Con decirme que otra tienes Estamos acá con Juan Pérez y con nuestro amigo Hugo Reyes Compartiendo nuestro canto a los poetas ¿Podríamos hablar del origen del guitarrón, Juan? Pero sí, quería tiro nomás por dijo el guardo Yo creo que el guitarrón, oye, primero que nada Creo que la viguela aquí tiene gran importancia para el proceso que tuvo el guitarrón Porque la viguela tiene cinco cuerdas Y yo pienso que de ahí el poeta tuvo como la necesidad De irlo formando, de ir poniéndole más cuerdas De ir formando las mismas ordenanzas, los diablos y todo Entonces, podríamos decir que el guitarrón es chileno Pero por supuesto Oiga, a él, toque el guitarrón y yo le voy a cantar una décima Al tío no entre más A él Al hablar del instrumento Me dirijo al guitarrón con su alambre y su bordón Su sonoro es un portento Sin coordenanzas le cuento Tres de a cinco, dos de a tres Del clavijero a sus pies la entrastra dura, elegante Cuatro diablitos cantantes Creo que valen un diez La guitarra traspuesta corresponde a una forma especial de afinar la guitarra De tal manera que al tocar las cuerdas al aire da un acorde sin necesidad de colocar los deditos sobre los trastes Particularmente se cultiva en los campos de nuestra zona central Escuchemos a continuación a los estudiantes del electivo de interpretación musical del tercer año medio Interpretando la obra ventolera del destacado cantautor nacional Víctor Jara ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un abrazo inmenso para Quimahue y toda la comunidad en estas fechas y a seguir adelante con este plan educativo tan hermoso, y que lo comparto de todo corazón. Soy Cecilia Storga, nací en Rancagua y hace muchos años que vivo en Santiago, me dedico solo a los versos y espero también estar un día por ahí para compartir lo que es la creatividad del lenguaje, el cariño por nuestras raíces y sobre todo el desarrollo de la comunicación con identidad. Un abrazo inmenso. La danza y la música se unen en un hermoso pregón. El pregón nace en la colonia, con tantos expositores como necesidades había. Anunciaban el agua, la vela, las escobas, el pan. Uno de los más famosos fue el motero. Recurrió por muchos años las calles con su inconfundible pregón. ¡Pótenme ahí! Pelado en medio, calentito, calentito el motero. Pelado en medio, castaña y camote el estero. Hoy les presentamos un hermoso pregón que nace en 1975 en Argentina. Desde el inicio, con su flauta dulce, entrega alegría y optimismo. Una canción que sentimos pertinente en estos momentos de aislamiento. La evocamos y la despertamos. La letra escrita principalmente por Gato Alquinta es un llamado pacifista a aceptar lunas para nuestro jardín y ramitos de sonrisa en flor. Además de ser una plegaria por la paz y la armonía de la humanidad. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Y ramitos de sonrisa en flor, también traigo dulce de amistad, para las penas y el dolor, amor, dulce de amor, amor, dulce de amor. Traigo lunas para su jardín, y le paso una canción. ¡Hágase la luz! Hágase la luz, la luz en los cerebelos, en los guantes del caballero, más luz para los que viven, que alumbre esta tierra negra, y se muevan las caderas, y que bailen todos contentos. Hágase la luz. 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 Dignos afectos y valiosos impulsos. El fin último del arte es la educación del espíritu humano, principalmente en su parte afectiva. Proporcionar objetos dignos y elevados al amor, a la admiración y al entusiasmo. Despertar en el alma el culto de lo ideal y de lo perfecto. Tales son los altos fines que el arte puede propiciarse. Hágase la luz blanca. Hágase la luz. A aprendizaje. Hágase la luz. Hágase la luz. ... Hágase la luz. Hágva, césar rés explosión. Cesar. Hájase la luz. Gracias por ver el video 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 Les regalamos con especial cariño Una cueca compuesta por don Manuel Bustamante Pucci La Quimahuentina En el pueblo de Rancagua vi la savia del saber Mi vida en marzo En marzo del año 20 Mi vida en marzo del año 20 Mi vida en marzo del año 20 Mi vida en marzo del año 20 Siga el balance Siga el balance, siga el baile, baile la cueca, baile la bien Siga el balance, siga el baile, baile en la cueca, baile en la piel Baile en la piel, ay sí, salga la guita que lo hace bien Mira a esa tía que se le ve, la pantorrilla, la punta y el pie Mira a esa tía que se le ve, la pantorrilla, la punta y el pie Mira a esa tía que se le ve, la pantorrilla, la punta y el pie Mira a ese tío que baila bien, un zapateadito muy bien se ve Mira a ese tío que baila bien, un zapateadito muy bien se ve Muy bien se ve, ay sí, salga la carita que lo hace bien Mira a esa tía que se le ve, la pantorrilla, la punta y el pie Mira a esa tía que se le ve, la pantorrilla, la punta y el pie La punta y el pie, ay sí, que salga la carita que lo hace bien Mira a ese tío que baila bien, un zapateadito muy bien se ve Mira a ese tío que baila bien, un zapateadito muy bien se ve Muy bien se ve, ay sí, salga la charita que lo hace bien Mira a esa tía que se le ve, la pantorrilla, la punta y el pie Mira a esa tía que se le ve, la pantorrilla, la punta y el pie La punta y el pie, ay sí, salga la carita que lo hace bien Mira a ese tío que baila bien, un zapateadito muy bien se ve Mira a ese tío que baila bien, un zapateadito muy bien se ve Muy bien se ve, ay sí, salga la carita que lo hace bien Mira a esa tía que se le ve, la pantorrilla, la punta y el pie Mira a esa tía que se le ve, la pantorrilla, la punta y el pie La punta y el pie, ay sí, salga la carita que lo hace bien Mira a ese tío que baila bien, un zapateadito muy bien se ve Mira a ese tío que baila bien, un zapateadito muy bien se ve Muy bien se ve, ay sí, salga la carita que lo hace bien En el Quimahue se baila bien, todos puntitos que bien se ve En el Quimahue se baila bien, todos puntitos que bien se ve Y no aguante, ay sí, sigan bailando Querida comunidad, hoy más que nunca este proyecto educativo requiere del esfuerzo comunitario De los niños, niñas y jóvenes estudiantes De los padres, madres y apoderados De profesores, de profesoras y personal no docente A todos, infinitas gracias por reinventarse Por responder, por asistir En otras palabras, por mantener y acrecentar el compromiso Con la posibilidad de seguir siendo Colegio Quimahue Que tengan una buena jornada y feliz convivencia familiar En este nuevo aniversario de la patria Crecer con el viento, río, mar o montaña Sentir los caminos que nacen en la nueva morada Naturales en el tiempo creemos en nuestra mañana Somos hijos de la tierra De la historia libertaria Frente al arte, la ciencia y el amor La justicia, el deporte y la verdad Somos la huella que debe continuar Tras la luz que crece y nace en tiempos de paz Quimahue, Chile, arrancaba corazón Quimahue, colegio, fuente del saber Niño, juventud, esperanza junto a Dios Quimahue es nuestra fe en el lugar del saber Quimahue, Chile, arrancaba corazón Quimahue, colegio, fuente del saber Niño, juventud, esperanza junto a Dios Quimahue es nuestra fe en el lugar del saber Quimahue, Chile, arrancaba corazón Quimahue, Chile, arrancaba corazón